Y este corrido compa va dedicado con mucho cariño para el amigo Diego Vega y en especial para su abuelo Don Reynaldo Vega que los mira desde el cielo y a toda la familia Vega compa, vámonos Hoy día mi amigo traigo este lindo corrido a una persona que es amante de los cuacos Sería su abuelo aquel señor que desde niño le inculcó esta pasión y admiración por los caballos Don Diego Vega es el amigo de Gerablo, de muy pequeño ayudaba a su abuelito Allá en los cerros mi señor aprendizaje se le dio, ahí le ayudaba a Don Reynaldo con los pingos Un día vendió todos sus caballos, quiso en alejarse un poco de ellos Pero el gusto siempre está presente y estará por mucho que cambiemos La vida es cambiante en muchos modos, pero los gustos serán atremenos También saludar compa a todos los tíos y primos de esta gran familia que apoya a la Diego en todas las circunstancias compa Estas son las creaciones de su servidor Sebastián Almendras, el cuarto de mil hermanos Un día su padre con un esfuerzo muy grande logró comprarle una yeguita para Diego Así su gusto retomó ya a los caballos, él volvió participando en tradiciones el de nuevo Pasado el tiempo la yeguita le dio cría El buen amigo fue el potrillo que engendrará Su abuelo fue y lo bautizó, lindo recuerdo le dejó Con dos caballos ya criados en su casa Don Reynaldo lo mira del cielo Sabe que su nieto lo recuerda Y que sigue con su gran legado La pasión que corre por sus venas Diego Vega se llama el amigo Y vive en Vicuña la Serena